Los empresarios muestran empatía con el dolor social por el alto contagio y la cantidad de fallecimientos que se han dado, por lo que se acatará el ordenamiento que implica el semáforo rojo en el que la actividad económica está restringida, pero se busca la forma de llevar a cabo el buen fin con ventas en línea. Además estarán trabajando los sectores esenciales que generan muchas fuentes de empleo y de ellas dependen ramas económicas que pueden generar una sobrevivencia de manera conjunta para el cierre de año, señaló Miguel Castro Mayagoitia. Es una forma en la que tenemos que preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos en poder salir adelante y sobre todo en nuestras responsabilidades patronales como el pago de aguinaldos y el cierre de año. También pues decirte que esperamos también esta activación económica de las épocas decembrinas con el tema del buen fin, que están pláticas aún con las autoridades locales y municipales para poder llevarlo a cabo de una manera muy restringida. La Canaco Durango está trabajando permanentemente en este diálogo con gobierno para poder en esta semana generar alguna estabilidad en el tema de generar alguna restricción como venta en línea, ventas por teléfono, en plataformas digitales, todo esto lo que implica en estas nuevas modalidades del comercio y poder llevar a cabo pues del 9 al 20 de noviembre este buen fin. Por eso pues decirles nuevamente a la ciudadanía que debemos de redoblar esfuerzos y que debemos estar muy conscientes, no es momento de confrontarnos, es momento de cuidarnos unos a otros en esta crisis de salud y en esta crisis económica que padece Durango y México. Y con estas semanas pasadas que se dio esta reactivación económica, se dio alrededor de unas 400 reaperturas de empresas. Yo creo que va a haber empresas que van a tener que cerrar y sobre todo en el tema de las fuentes de empleo, se había cuantificado alrededor de más de 20 mil fuentes de empleo, incluyendo los informales, pues yo creo que sí va a ir aumentando pues esta cifra en el tema del desempleo. Es por eso pues que tenemos que estar en esta sobrevivencia y pero sobre todo pues cuidando la salud de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestros colaboradores y generando esta actividad económica en el cual no estará prohibida pero restringida. ¡Gracias!